La lucha fue espectacular, me agradó trabajar contigo, en serio, muchísimas gracias, ser parte de esto, me encanta. Tienes una carrera muy prometedora dentro de Tripla y creo que la gente reconoce el trabajo y nos premió con dinero, creo que es el mejor reconocimiento del público mexicano. Así es, y vas a tener una carrera muy prometedora dentro de Tripla aquí en México. Todos los fanáticos, muchas, muchas gracias, porque sin ustedes, nada. Así es, nos vemos pronto, amigos. ¡Gracias!